Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como el ladrón que viene en la noche, y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria transformará. Regresará y en duda me arrebatará. Con tu poder y dándola, Cristo Jesús, tu luz volverá. Regresará y en duda me arrebatará. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos pedido, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria transformará. Regresará y en duda me arrebatará. Con tu poder y dándola, Cristo Jesús, tu luz volverá. Regresará y en duda me arrebatará. Regresará y en duda me arrebatará. y a su gloria me transformará, regresará, y en un lugar donde me arrebatará, con poder y gran gloria, Cristo Jesús nos volverá. Gracias por ver el video.